El bien común es un principio político absolutamente fundamental porque de él depende una auténtica unidad política. Hoy, sin embargo, está oscurecido y así entendemos mal el bien común. A veces lo asociamos simplemente al bienestar material de una sociedad o a las condiciones para la convivencia de los individuos o al bien del Estado que debe estar al servicio del bien común y que no se confunde con él. ¿Qué es el bien común? El bien común es un bien comunicable, es decir, un bien cuya posesión por unos se perfecciona en la posesión por otros, que no es excluyente a diferencia del bien privado que es el bien material. ¿Qué bienes son comunicables en este sentido? La cultura, la tradición, la religión, el arte, etc. La justicia, la paz son bienes auténticamente comunicables. Es necesario reencontrar la unidad en estos bienes auténticamente comunicables. Esto no lo puede hacer una constitución, excede completamente sus posibilidades. Sin embargo, sí podemos esperar de ella que proteja las semillas de la restauración de esa unidad y orientación al bien común. ¿Cuáles son esas semillas? En primer lugar, la dignidad absoluta de la persona, de toda persona. En segundo lugar, la familia, esa célula básica de la sociedad que hoy, desgraciadamente, está en peligro de extinción por su disolución interna y por las amenazas externas, como la del Estado, que usurpa sus funciones. Las comunidades locales, religiosas, culturales, de distinto orden, que son el verdadero tejido social. La justicia, que debe llegar a todos los miembros de la sociedad y que amenaza ser atrapada por la ideologización. La propiedad, pero no ya como fin, sino como un medio en su función subordinada para un sano desarrollo de las familias y las comunidades. Por último, debemos esperar de la constitución que genere un régimen político que limite radicalmente el poder del Estado. No para que emerja el mercado, sino para que emerjan precisamente esas comunidades reales. Solo en ellas es posible que el bien común vuelva a ser un principio real de unidad política.